Yo, yo fui a tratar un asunto pendiente de mi hermano con mi madre, y él estaba ahí, su tía, sí, era un hijo de puta. Yo fui a tratar un asunto con mi mamá, y él me empezó a insultar, tuve que matarlo. ¿Sabes? De niña yo no respiraba, sí, no respiraba, era como esas larvas que se pegan en los troncos, capaces de aguantar inundaciones, sequías, y necesidad de aire, y de alimento. No sé por qué, pero yo intuía que no debía moverme, y descubrí que si yo no respiraba, yo no me movería. Así que, cada que se avecinaba un castigo, yo dejaba de respirar. Y así que, los golpes, los pellizcos y los rebaños, no me afectaban directamente, pero entonces me empezaba a poner morada, y venía otro castigo. Me encerraban en un cuarto oscuro. ¿Por cuánto tiempo te dejaban encerrada? ¿Por una hora? ¿Dos horas? Es que mi madre era parca, puritana. Le gustaba reunirse con mis tías. Se reunían a criticarlo todo. Hablaban, hablaban sin parar, sin mirarse a los ojos, sin escucharse siquiera. Hablaban mientras devoraban galletas, pastelitos, mermeladas. Los panecillos de la panadería del portugués, sí, hablaban de tres en tres. ¿Por cuánto tiempo dices que tu madre te dejaba encerrada? Por una hora, dos horas, un día. Se animaban con el café. Es que para mi mamá, yo había heredado la realidad de mi padre, las patas grandes, decía. Me obligaba a utilizar zapatos ortopédicos para que me crecieran bien los pies. Y yo obedecía todas las exigencias de mi madre, sí. Yo creo que comprendí desde niña que yo sería torturada, maltratada, disiquilada. Y esa niña se refugió en el mutismo. Otro motivo de crítica de mi madre. ¿Qué voy a hacer con una patona que es fea y además idiota? ¡Pellízcala por las noches! Le decía una tía. Por ningún motivo dejes que le pegue el sereno, decía la otra. ¡Mándala con la maestra alemana! ¡Kaum Mayer! Con disciplina cruciana, castigaba a los niños colocándolos en una esquina de espaldas, con los pantalones y los calzones abajo. Es que el lema de ese quilde era, el ser humano es maldito por naturaleza. Y no faltó el turno de que me tocara el castigo a mí también. Así que cuando me tenían delante de toda la clase con los calzones abajo, la maestra descubrió que yo era una niña. Y entonces obligó a mi mamá a que me vistieran como niña y que me compraran vestiditos agobados, con cuadritos en cajes. Pero de todas formas mi madre siempre me vio fea. La recuerdo, jalándome de la mano cuando me llevaba a la iglesia, con un peinado que de tan apretado me dolían los ojos. ¿Y tu padre qué hacía? ¿Papá? Yo recuerdo en la hacienda, dándole de comer a su caballo, arreglándose el pantalón para que no se le atuve, sonando las llaves en el bolsillo, recuerdos vagos, borrosos. Es que mi padre no estuvo presente en mi infancia. Él llegó de Europa, conoció a mi madre, se enamoraron y de inmediato decidieron casarse convencidos de que iban a mejorar la raza. Pero mi papá no esperaba que mi madre fuera experta en el arte de manipular y alejar al hombre. Siempre los mil instantes, alejados, sin demostraciones de afecto, sin intimidad. Intimidad, sí, intimidad. Una calicia en el hombro. Que te ayuden a quitarte los zapatos, que te sacudan el polvo, que te den un beso con un café de buenos días en la cama. Entonces esa noche fuiste a reclamarle sobre todo eso a tu madre. Pero de todas formas, formaron una familia. Procrearon a un varón, mi hermano, que para orgullo de mi padre prolongaría el apellido. Luego nací yo, una niña. Pero a mi madre eso le importó un carajo. Me puso nombre de niño, me vistió como niño, hasta que la maestra alemana descubrió que yo era una niña. Para evitarme los castigos, cuando empecé a ir a la escuela, yo me aprendía las cosas de memoria. Me levantaba desde las seis de la mañana, me iba a clases a las siete, tomaba clases de cabecismo, lecturas, ejercicios. Descubrí que alguna de las niñas se quedaban después de clase para ensayar en el coro. Así podía estar más tiempo, fuera del alcance de mi madre, lejos de mi casa. Así que hice todo lo posible por inscribirme en el coro. Aprendí música, cantos en latín, billarcitos. Entrené mi voz, otro motivo de crítica de mi madre, porque para ella yo no servía para nada. Nunca me compró ropa bonita. Me llevaba hasta tres veces por semana al dentista. Y como no sabía nadar y no le gustaba el agua fría, decidió que el mejor deporte para mí sería la natación. Así tendría todos los tormentos juntos. Disciplina militar, agua fría y la transformación de mi frágil cuerpo de niña en un cuerpo masculino. Quien se conoce a sí mismo es sano. Esa frase me cautivó. El Tao fue el último pedaño de una serie de terapias y retiros que tenían el noble fin de encontrarme conmigo misma. Porque para yo llenar este vacío, matar estos demonios, yo tuve que practicar tantos sufis, retiros krishnas, demascales, terapias psicoanalíticas, ceremonias psicotrópicas, ayunos hepáticos. Legalmente te basta con que mi madre me considere culpable y que todas las pruebas estén en mi contra. ¿Cierto? No. No. Yo necesito saber qué pasó exactamente. ¿Te molesta si te grabo? Oye, ¿me puedes conseguir otra pastilla para la doctora? Gracias. ¿A qué hora llegaste al lugar de vosotros? Gracias. Gracias. ¿Llegué como a las 7 de la noche? ¿Sola? Sola. ¿Sola? Sí. Recuerdo que en cuanto llegué, cría a mi tío y él empezó a insultarme. Mi madre ni siquiera me saludó, seguía viendo la televisión, ni siquiera levantó la mirada. Y él estaba tomando whisky. Recuerdo que yo sentía unos deseos enormes de agarrarlo a golpes. Lo ignoraba, pero él seguía insultándome. Y cuando empezó a gritarme y me dijo que yo era una puta y que mi mamá nunca me iba a perdonar por lo que yo había hecho. No me quedó más remedio, 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 no me quedó más remedio. ¿De qué no te iba a perdonar? Necesito que seas más específica. Recuerdo que en cuanto llegué, vi a mi tío y él empezó a insultarme. Insultarme, mi madre ni siquiera me saludó, seguía viendo la televisión, ni siquiera levantó la mirada. Y él estaba tomando whisky. Recuerdo que yo sentía unos deseos enormes de agarrarlo a golpes. Lo ignoraba, pero él seguía insultándome. Y cuando empezó a gritarme y me dijo que yo era una puta y que mi mamá nunca me iba a perdonar por lo que yo había hecho. No me quedó más remedio, no me quedó más remedio, no me quedó más remedio. ¿De qué no te iba a perdonar? Necesito que seas más específica. Como te habrás dado cuenta, mi madre no fue muy buena conmigo, así que yo decidí desde muy joven irme de mi casa. Nunca más volví a buscarla a eso, no me iba a perdonar. Y entonces, él seguía insultándome. Y yo, yo le perdí fuego. ¿Cómo? 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 ¿Fuego? ¿Cedillos? Agarré la botella de whisky, le eché líquido y le prendí un cedillo. ¿Tú llegaste con una botella de whisky a casa de tu madre? Sí. ¿Y le prendiste primero fuego a él y luego a ella? Sí. ¿Por esa razón? Sí. ¿Y cuando inicia el fuego, ninguno intentó hacer nada, nadie puso resistencia? Claro. Bueno, entonces, dime los detalles, te pedí que me contaras exactamente cómo sucedió. Ya te conté los detalles. ¿Me aventaste de la botella de whisky o del vaso del que tomaba? ¿Qué líquido de la botella de whisky? ¿Qué onda? Cuando me estaba insultando, estaba borracho, dejaron de los pelos. Yo traté de pedirle ayuda a mi madre, pero él agarró, se levantó y se fue a su cuarto y cerró la puerta. Fue en ese momento que agarré la botella y se la paró, en la cabeza. Yo salí corriendo a la puerta del cuarto de mi madre, fui a tumbarle la puerta para que me abriera. ¿Ya vio? No. Entonces, ¿en qué momento le aventaste de whisky? Cuando le advertí a mi madre que si no abría la puerta y me daba la cara, yo iba a prenderle fuego a su hermano. En ese momento yo le eché líquido encima. Y él no hizo nada. Estaba inconsciente. Y yo le dije, entonces, yo tomé la caja de cerillos. Saqué uno y me empezó a arder. Empezó a arder. Estaba tan borracho que intentó levantarse tres veces, pero no pudo. Empezó a gemer, a llorar, luego empezó a gritar. Y en ese momento Mi madre salió del cuarto Intentó salvar a su hermano Pero Ahí no la amenacé Agarré la botella y también intenté echarle Alcohol a él Pero a tu madre la encontraron en su cuarto Por eso se salvó Y no tenía agua ¿En serio? Sí Seguramente se fue a rastras a su cuarto Y entonces Me desmayé ¿En dónde te desmayaste? ¿Habías estado consumiendo alcohólico, Caín? Sí ¿Dónde? ¿Dónde estabas antes de llegar a casa de tu madre? Yo había estado teniendo problemas ¿Por qué? Por las razones por las que todo el mundo tiene problemas Además estaba sensible Por la muerte de mi hermano Entonces la muerte de tu hermano Tuvo que ver con el asesinato No No Él llevaba mucho tiempo enfermo ¿Sabes qué? Ya pedí mi declaración Podemos terminar No, yo necesito saber exactamente Qué pasó esa noche Y por qué A ver Tu relación con Joaquín Me diste entender que tú lo traicionaste ¿Sí? ¿Qué pasó? Milo, él te dejó Eso que tiene que ver En el expediente dice que hace más de un año Te hiciste un tratamiento hormonal Para embarazarte una técnica privada Por eso lo traicionaste No pudiste embarazarte Y por eso te dejó ¿Y eso qué tiene que ver? Esa es mi vida privada Y las pienso aprovechar Estás atentando contra mis derechos ¡Lárgate! Cuando cometes un asesinato Dejas de tener derechos ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo quieres estar aquí? ¿Cuarenta años? Eres fuerte Eso ayuda Pero yo he estado moviendo influencias Para tu protección Va de nuevo Si yo entrego Si yo entrego tu declaración tal cual Vas a pasar el resto de tus días En una celda Con diez asesinas Vas a dormir en el piso Vas a limpiar la mierda de todas Y vas a ser su prostituta ¿Entiendes eso? ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? ¡Sí! Milo A ver Necesito hablar En este momento no puedes hablar con tu madre Pero ya ganamos Milo ¡Tengo que hablar con ella! Es imposible Está aislada Está arrepentida Sí, seguramente está arrepentida Porque Si yo puedo Mi presencia la alteró Sí Yo llegué a A hablar con ella Y ella Mientras tanto Pero Pero porque Porque ella quería matar A su hermano Ella inició el fuego Ella inició el fuego Milo Porque él Tienes miedo Debería otra opción Cuando siempre es abuso Quieres destruirlo todo Tu madre sufrió abuso Necesito hablar con mi madre Necesito hablar con ella Ahorita mismo Tengo que hablar con ella ¿Entiendes? Tienes razón Tranquila ¿Por qué querría destruirte a ti también? Estamos hablando de asesinato ¿Sí? Es que mi madre no puede estar aquí Ella tiene ochenta años Ella tiene ochenta años Que ella tiene que saber Que yo Que yo la puedo defender Sé por lo que está pasando Sí, sí Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero ya Cuento por una salida grave ¿Sí? Porque una persona Que sufre abuso Quiere destruirlo todo ¿Entiendes? Por eso esa noche Ella no me defendió Por eso pasó todo lo que pasó Ella no me defendió Necesito hablar con ella Tengo que hablar con ella Que yo sé lo que está pasando Está bien Milo Tranquila Voy a ver qué puedo hacer Pero tú tienes que confiar en mí ¿Qué va a pasar? No te puedes ocultar nada ¿Qué va a pasar con mi madre? ¿Qué va a suceder? Te prometo que voy a conseguir Todo el apoyo de la fundación Pero en este momento Toto Lo que puedas decir Va a ser muy valioso No Pero yo no quiero Yo no voy a hablar Yo no quiero inculpar a mi madre No vas a inculpar a tu madre ¿Cómo que no la voy a ir? No la vas a inculpar ¿Estás robando? ¡Apágase robadora! Esto sería inculpada a mi madre ¿Entiendes? Milo Hoy mismo voy a levantar Una culpa de mi madre ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Porque tu madre hoy ratificó tu culpabilidad Tu proceso se va a acelerar Y en menos de una semana Van a dictar tu proceso de formalización Pero tú me acabas de decir Mi madre se declaró culpable No, ella no se declaró culpable Ella insiste que tú eres la asesina ¿Sí? Ella insiste en que tú eres la asesina ¡Perdóname! A veces uno tiene que hacer Cosas poco ortodoxas Nos tenemos que arriesgar Pero según tu declaración Según el expediente Tú llevabas una botella de alcohol Y una caja de cerillos A casa de tu madre Según los videos De las cámaras de seguridad Tú llevaste con un ramo de flores Hablé con Joaquín Y me dijo que Tu intención Una de tus intenciones Era reconciliarte con tu madre En el MP Levantaron una denuncia falsa Denuncia de la cual todos se aprovecharon Y yo te voy a sacarle aquí Porque tengo todos los instrumentos Ahora para sacarme de aquí Y tú vas a salir de aquí Porque tú eres inocente No, no me voy a ir de aquí No me voy a ir de aquí ¡Lágrate de aquí! ¿Tú sabías que en las antiguas comunidades De cazadores-recolectores Las familias se acomodaban Sus chozas en un gran círculo No solo para protegerse de los extranjeros Sino también para Protegerse de sí mismos Es decir, si un niño Sufría violencia Por parte de su familia Estaba la comunidad Me pregunto en qué momento Dejamos esa cuestión Incluso nuestro cerebro Está diseñado Para sentir empatía Por el sufrimiento del otro Sí, estamos Diseñados no solo para sobrevivir Sino también para ayudar A sobrevivir a un otro Y cuando eso no sucede ¿Qué hacemos? Resiliencia mía Eso es lo que has hecho Toda tu vida Eres una sobreviviente Soy responsable de mí misma Con este vacío Con esta discapacidad Yo he logrado comprender No sé lo que me sucedió Yo Yo simplemente encontré La fuerza para Sobrevivir de atrás Estás bien Sí Así es Por eso No voy a salir De aquí ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no vas a salir de aquí? ¿Por qué? Porque duermo con miedo Me despierto con incertidumbre Milo ¿Tu madre tomó la decisión De estar en tu contra? ¿Es normal que te sientas así? ¿Sabes que yo nunca me permití Sufrir delante de otros? Porque yo tenía que ser Mi propia columna Estar fuerte en vida No demostrar emociones Todos quieren vivir en la luz A mí me tocó vivir en la oscuridad ¿Sabes? Mi madre me hizo mucho daño Sí Esperé Esperé muchos años Para encontrar Esa oportunidad Para enfrentarme a ella Y finalmente Esa noche Cuando la tuve Pasó todo lo que pasó Pero ahora Ahora yo puedo perdonar a mi madre Exactamente Puedes perdonar a tu madre Hoy es el momento De rehacer tu vida A tu madre Le vamos a encontrar El mejor abogado No voy a declarar En contra de mi madre Pero esto es absurdo No No te puedes sacrificar Por tu madre Tu madre no fue una madre Para ti Nunca te pedí tu ayuda No importa un carajo Si mi madre se arrepiente o no Yo lo único que sé Es que tengo la certeza Ahora de que De que yo estoy haciendo Lo correcto Si ella no fue una madre Para mí Yo sí voy a ser una hija Para ella Vilo Tu madre no va a entender Un carajo Tú eres inocente Eres inocente Y tienes que salir de aquí Yo no soy inocente Eres inocente Eres inocente No soy inocente Mi tiro llegaba por las tardes Cuando no había nadie en casa Llegaba siempre solo Sonriendo Con un caramelo A él le gustaba jugar a las escondidas Conmigo Y luego Decía que me iba a contar un cuento Y nos acomodábamos en la mecedora Y él Me sentaba Entre sus piernas Me abrazaba Que desaba Y empezaba a sudar Y eso no me gustaba Pero él me mantenía muy cerca de él Hasta que miraban los pintores Yo lloraba O gritaba No recuerdo Pero Pero al siguiente día O a los dos días Regresaba mi tío Sonriendo Con un caramelo Cuando no había nadie en casa Un día Me dieron unos dolores Me desmayé Y me llevaron a un hospital Para sorpresa de todos Yo tenía una infección En un riñón El doctor no acababa De comprender Cómo era posible Que una niña De siete años Estuviera infectada De gonorrhea Me empezó a violar Cuando yo cumplí siete años Me operaron Recuerdo el rostro De mi madre Su gesto duro Cuando me colocaba En desnuda Sobre la plata Fría del quirófano Ella nunca reconoció Que la culpa Era de mi tío Mi hermano Cuando tenía quince años Yo cumplí nueve Al ver todo lo que pasaba En casa Se le hizo fácil Hacer lo mismo Siguió el ejemplo De mi tío Me violaba Yo traté de pedir ayuda Pero Siempre se interpuso Mi madre No sé cuántas veces Lloré a sus pies Hasta quedarme dormida Pero mi hermano Ya enfermo Me habló Antes de morir Me pidió perdón Mi tío Mi tío no Por eso esa noche Cuando mi madre decidió Prenderle fuego A mi tío Yo no hice nada Lo disfruté No sé qué No sé qué No sé qué A mi tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.